Yo les daría todo el apoyo, pero les salgan igual, les diría lo mismo que dijo mi padre. Sáquenme una carrera para que el día de mañana, si no funciona el que estés en la lucha libre, tengas con qué defenderte en la vida. ¡Hola! ¡Hola! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡A la cámara diles hola! ¡Hola! 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 Los pequeños angelitos. Están enterados y masterizados. La primera idea fue esta, Coco Rosa fue así, la primera máscara. Pero dice, ¿cómo va a ser un payaso exótico? ¿Sí? Con ese aspecto. El primer coco rosa fue polvo de estrellas. Iba a dejar el nombre y que andaban buscando a alguien con la similitud de lucha de él. Y se me da la oportunidad. Me costó trabajo agarrarlo. Sí, porque cuesta al no pertenecer o no ser gay y dar este tipo de show o trabajo. Es más pesado para nosotros, bueno, para mí que soy heterosexual, es más pesado. Sí, porque tengo que darle un respeto a los homosexuales. Tengo que lidiar contra la homofobia que hay en México. Un cienfín de nombres que hay de buenos luchadores que agarro y los beso. Pero ellos saben que no soy gay, no sé qué, bueno, qué onda. Sí, este, el personaje lo pide y lo exige. Pero no, este, pero no me gusta, me encanta. Y es canijo. Creo que es el trabajo más duro que he tenido. Me gusta, me encanta, me encanta ser exótico. Vamos a hacer esto.